Informe Botello Como todas las semanas, Isidro, tres aspectos del rival, en este caso el estilo, los datos y algún jugador diferencial Traemos a Mojica, el ex del Girona, un auténtico puñal por banda izquierda y no exento de calidad para sumarse al ataque Lo vemos además aquí en la banda izquierda con el futbolista que más minutos tiene a pie de campo junto con Mojica Fidel, hoy no está, el ex del Recre entre otros equipos andaluces Y quiero que se fijen sobre todo en estas estadísticas El Elche es un equipo que recibe muchísimos disparos a puerta 18 recibió del Mallorca, tuvo menos el balón Por ahí el plan de Escribá de hoy quitarle el esférico al conjunto verde y blanco se antoja un poco Bueno, veremos qué tal Importante, las bandas, tanto en izquierda como en derecha Es un equipo muy profundo, un equipo que busca siempre esa amplitud por banda Lo que le genera cierto desequilibrio En banda izquierda, fíjense la proyección de Mojica, el número 22 en la parte izquierda Y en el circulito azul Pastore, aquí ante el Mallorca jugó en banda derecha, en banda diestra Dejando la doble punta del ataque para los dos Lucas Partido contra el Real Madrid Aquí Pastore, después lo veremos en la zona media, de media punta con total y absoluta libertad Veremos si hoy es ese el planteamiento que quiere Escribá Y luego los disparos en contra De nuevo, muchísimos disparos recibidos 17, por solo 13 del Real Madrid La posesión, por supuesto, para el equipo blanco ¿Dónde estuvo la clave en este encuentro? De nuevo en los costados De nuevo un Elche que apenas tiene flujo por el carril central Todos en banda izquierda o en banda diestra La mayor parte de sus futbolistas son jugadores de uno contra uno De amplitud, de ida y vuelta Prácticamente con doble lateral Fíjense en banda izquierda De nuevo Mojica con Fidel Y en el centro Pastore El número 15 con libertad Lo cual hizo que Lucas Pérez se escorase en banda diestra En definitiva, un 1-4-4-2 muy claro, muy reconocible En esta derrota ante Alavés También fueron los patrones de conducta que más se repitieron Cierto que otro andaluz tuvo la oportunidad de jugar En este caso a Tete Morente en banda diestra El futbolista de Cádiz Aquí sí tuvo más el balón Pero de nuevo recibió 16 disparos del Alavés Por solo 4 En definitiva, un equipo que quiere las bandas Que recibe muchos disparos Y que enfrente del centro del campo Tiene un jugador importantísimo Mas Carel, el jugador de Las Palmas Futbolista de Tenerife Es un jugador que ha estado en el Real Madrid muchos años Que ha estado en Alemania Pivote defensivo puro Un futbolista que ha sido capitán También en los equipos